Bien, voy a trabajar el capítulo 2 de este libro, que es Las Ciencias Sociales en Discusión de Mario Bunge, y en el capítulo 2 le dedica un extenso, más o menos extenso, no es tan extenso, pero bueno, unas 30 páginas, 40 páginas a la sociología, o más, 40, no importa. Donde resume Mario Bunge, lo que sería para él, bueno, la sociología, estudia todas las ciencias sociales en este libro, desde la politología, la economía, la antropología, y bueno, y especialmente le dije un capítulo a la sociología que a él le interesa mucho, así que, bueno, estudia todo el campo de conocimiento, ¿no? De sociología no sabe, no es su especialidad, pero sí deja planteado una teoría para trabajar la sociología, para estudiarla, para analizarla, que es bastante interesante, que es esta que voy a plantear ahora, que es la que mejor quitar ese libro, que es las ciencias sociales sin discusión, lo dijimos desde 1997 este libro. Acá ya para empezar, por ejemplo, ya se atreve a dar la definición de sociología, que es, dice, la sociología es el estudio sincrónico de sistemas sociales de todas clases y tamaños, sincrónico, y acá tomo una visión desde el funcionalismo, aunque va a superar estas visiones, va más allá del funcionalismo, pero parte desde acá, y sí, bueno, sincrónico es a la vez sobre de todo tipo de sistemas sociales, pero a la vez de muchos sistemas sociales, políticos, económicos, sobre todo el biológico, porque distingue cuatro sistemas sociales, el biológico, el político, el económico y el cultural, cuatro, bueno, es el estudio de estos cuatro sistemas sociales, que puede ser más porque estas distinciones son un poco arbitrarias, de todas clases y tamaños, y a la vez están, o sea, relacionados unos con otros, ¿no? Eso quiere, con eso quiere decir sincrónico, a la vez, en el mismo tiempo, especialmente, bueno, de estructuras y de cambios, o sea que el estudio sincrónico de sistemas sociales de todas clases y tamaños, ahora vamos a ver que con tamaños se refiere a lo macro y lo micro, alguna definición que ya había hecho Burbidge, muy interesante, de la micro sociología y la macro sociología, o el individualismo y el holismo, es sumamente interesante, va a ser una síntesis, Fugge, de eso, bueno, de todos los tamaños, o sea, desde la familia, hasta una ciudad, una cultura, hasta grandes sistemas económicos mundiales, o grandes sistemas sociales, a nivel de un país, la religión, la política, la organización militar, bueno, especialmente va a estudiar estructuras y cambios, que esto es justamente la definición de cambio social, cuando los sociólogos estudian el cambio social, siempre miran las estructuras y los cambios, para hablar de cambio social, para que no sea simplemente una mera variación en el tiempo, de cosas diferentes, en el sentido de que, bueno, éramos 3 billones de personas en este país, ahora somos 3 billones 500 mil, hay 200 inmigrantes más de otro lugar, bueno, para que no sea simplemente variación, ahora somos más viejos, antes somos más jóvenes, lo que busca es estructuras, cambios estructurales, bueno, esto es lo que para Burbidge estudia la sociología, los sistemas sociales de todas clases y tamaños, especialmente los cambios y las estructuras, después dice, eventualmente, esto es interesante, eventualmente, los sociólogos pueden estudiar características biológicas, psicológicas, económicas, políticas y culturales, o sea, eventualmente, pero lo deja como que la sociología pura no sería ni psicología ni economía, pero sin duda es necesario estudiarlo, porque los sistemas sociales sin duda están informados a veces de componentes económicos y a veces de comportamientos psicológicos, ¿no? Y también de comportamientos biológicos, en muchos casos, para estudiar demografía, para estudiar, bueno, como problemas al nacer, problemas, sobre todo si adoptamos una visión de las bases biológicas del comportamiento humano, o sea, hablar, si tenemos que el cuerpo tremendo humano también tiene bases biológicas, que muchos se niegan, pero bueno, es evidente que existen, ¿no? Bueno, las características biológicas, psicológicas, etcétera, y, bueno, otra cosa interesante va a ser que lo que propone la sociología que va a proponer este Burbidge, el esquema teórico se lo va a llamar el sistemismo, ¿no? Que no es la teoría de sistemas. Como ya dijimos, parte de el funcionalismo y el estructural funcionalismo de Estados Unidos, sin duda, sobre todo de Bertolt, que es el sociólogo que él más admira, o uno de los que más admira, pero su sistemismo no es la teoría de sistemas de tal compasso, ¿no? ni es el estructural funcionalismo. Bueno, lo va a sintetizar en el sistema de funcionalismo. Y su premisa de la parte es que el sociólogo estudia el todo por sus partes y éstas por su inversión en el todo. O sea, las partes, los elementos micro sociológicos están inversos en un todo, en un contexto que hay que estudiar, y el todo también hay que estudiarlo dividiéndolo en partes, ¿no? No podemos estudiar el todo como una cosa en sí. Necesitamos dividirlos en partes y luego esas partes escribirlas luego en el todo. O sea, que hay un línea y vuelta, ¿no? Es una flecha que va hacia arriba y hacia abajo. Vamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo como lo vamos a ver ahora. El sistemismo es eso. Es la superación del individualismo y el holismo. El holismo sería el sistema de Marx y de Durkheim y de Persons. Y el individualismo sería el sistema de Siemens, de Spencer, de Siemens, de Spencer, de Weber, y de Schutz, los centro-metodólogos, los centro-metodólogos, Garfinkel, Goffman, que también parten del individuo. Bueno, aunque él critica igual eso, no le gustan esas corrientes. Eso sería el individualismo. Partir desde las partes, ¿no? El individuo es todo. Incluso la teoría económica de la teoría de la elección racional. Que el mercado, las grandes estructuras, se crean desde el individuo tomando decisiones racionales. Esa también es una sociología individualista. Bueno, él va a superar ese individualismo y este holismo con esta propuesta del sistemismo que es mirar las cosas, estudiar las partes. El todo es cómo se dividen partes y esas partes es cuál es su inmersión en todo, ¿no? Como lo decíamos acá. Luego va a decir, el individuo, por ejemplo, el sistemismo, el olipo de Marx, por ejemplo. Un ejemplo del olipo es, el individuo es el conjunto de las relaciones sociales, dice Marx. Para Marx estaban las estructuras que determinaban siempre la conciencia individual. Incluso descartaba al individuo, ¿no? Estudia él parte del todo. Marx parte del todo, también lo hace, también lo hace Durkheim. Son visiones solitas. Bueno, ¿qué dice Durkheim de esta frase? Bueno, el individuo no se tiene en cuenta en esta frase, ¿no? Entonces solamente estudiamos las relaciones sociales. ¿Qué va a decir al sistemismo? Va a corregir esta frase de Marx y le va a agregar la parte del individuo. La parte del individuo que Marx sacó, quitó de esta frase, el individuo es el conjunto de las relaciones sociales, el sistemismo lo va a volver a incluir. Diciéndolo de esta manera. Hay coacciones impersonales, políticas, económicas, ambientales, o sea, las determinantes culturales, la guerra, las hambrunas, todo eso son coacciones impersonales, también los valores de la ciudad donde vivimos, los valores con respecto a lo que es ser mujer y ser marón, con respecto al patrimonio, con respecto a tener o no tener hijos, o sea, son coacciones impersonales, ¿no? Que vivimos en el ambiente. Tal vez un poco de dinero, o mucho dinero, ser subdesarrollado, o vivir en una sociedad desarrollada, clase media, clase alta, clase baja, bueno. Hay coacciones individuales y personales, sí, como diría Marx, podría decir eso, pero le agrega a él, pero no fuerzas sociales autónomas, no son autónomas. Entonces, el individuo está coaccionado por fuerzas impersonales, pero no son autónomas, él mismo las crea. Entonces, también es lo que dice Simmel, ¿no? Esto es parecido, Simmel, cuando habla de que los contenidos de la sociedad crean las formas sociales, y luego las formas sociales determinan al individuo. O sea, es que el individuo, sin querer, coloca algo de su interior para crear algo que no es lo que él colocó, que es diferente, y luego termina determinado, por eso es el interés. Aunque a Buja no le gusta mucho, Simmel. No le gusta Simmel, sí le gusta ver, pero no Simmel. Pero es lo mismo. Y también, esto lo había desarrollado también Pierre Bourdieu, con la teoría del hábitus, también incluyó la parte individual, que genera un hábitus, pero donde el individuo también es parte de la creación. O sea, hay determinismo social, o más bien una coacción social, no un determinismo social de fuerzas autónomas. O sea que, bueno, hay coacciones impersonales, sí, evidentemente, pero no son autónomas. Las fuerzas, no podemos hacer sociología simplemente analizando fuerzas autónomas. El espíritu de la guerra de ciertos países arrasa con otras tropas vecinas. El racismo de una sociedad hace que exploten a otros conciudadanos y saquen leyes en contra de estos ciudadanos. Estos ciudadanos luego se rebelan y crean, o sea, eso serían fuerzas, analizar las cosas como fuerzas sociales autónomas, ¿no? Resistencia al racismo, racismo. Luego sería revolución de las injusticias, contra las injusticias. Luego sería dominio de un hombre, de los hombres, sobre los hombres subalternos. Entonces serían también fuerzas sociales autónomas que hay que descartar, ¿no? Hay que colocar siempre el individuo y ver cómo las construye, cómo construye esas fuerzas sociales autónomas. Entonces, bueno, acá llegamos a la interdependencia, acción, estructura, es la acción, es la acción individual, acción social. Weber es un individualista que sin querer trabajó, hizo limbo, hizo sistemismo, según Weber, según el monje, Weber hizo sistemismo sin querer, ¿no? Aunque él se planteara desde una filosofía anti-sistemista y anti-positivista y contrario al realismo, terminó siendo un sistemismo, dice Bush. Pero bueno, eso es un paréntesis. La acción, o sea, la acción social es individual. Y luego viene la estructura. Entonces ahí siempre tenemos que analizar la sociedad siempre con una interdependencia de acción y estructura, continuo. Tener una vigilancia epistemológica, diría Bourdieu, de esto. Aunque tampoco cita Bourdieu, que es Bunger, no le gusta ese autor. Bueno, la acción es la parte individual. Y luego está la estructura. La estructura es la parte holística. Ahora, a veces analizamos la sociedad desde la estructura. Determinismo militar, determinismo geográfico, determinismo racial. Y desde arriba analizamos hacia abajo la sociedad. Y a veces no hacemos al revés. Individuos que se juntan, crean un mercado, desde el mercado crean el libre comercio y vamos hacia arriba. Bueno, vemos la acción y la estructura. Esta es la parte holística, la parte individual y la parte estructural. Hay que buscar una interdependencia, dice él, que es lo que es el sistemismo. Es una interdependencia, acción y estructura. Luego, esa interdependencia crea la relación micro y macro, que ya trataba George Gurbish, que nunca cita tampoco. Dice, bueno, la versión micro dice, hay que estudiar individuos en contexto. No individuos, sino individuos en contexto. Porque para que haya sociología o sociedad, tiene que haber siempre una relación de dos individuos al mismo. Dos, por lo menos. No un individuo solo, sino estaríamos en psicología. Entonces es, individuo en contexto. Eso es lo que hace el metodólogo. Estudia el individuo en la prisión. El individuo en cómo sufre en la educación primaria o el individuo en una pandilla. Eso sería el individuo o el individuo en una mujer en una sociedad machista, un varón en una sociedad feminista. Bueno, eso sería el individuo en contexto. Sería el microscopio de Weber, ¿no? Partimos del individuo. La acción individual crea el sistema capitalista. Hay la ética individual que crea luego, hacia arriba, un sistema económico. Y luego hay la versión macro. La versión macro es, hay mega corporaciones o gobiernos grandes. Es el telescopio de Marx. Donde, cuando leemos Marx, vemos como fuerzas sociales autónomas, ¿no? El individuo es simplemente un actor de, que lucha simplemente, es un actor de un escenario que es, el escenario de la historia que se da por sí sola, ¿no? Ese es el telescopio de Marx. Bueno, mega corporaciones y gobiernos grandes. Ahí partimos desde las teorías de la conspiración, por ejemplo. ¿Verdaderas o falsas? Las verdaderas, este... Bueno, las verdaderas las podemos analizar desde el punto de vista de búsqueda y que van las de arriba hacia abajo. Si son verdaderas, cumplen la función sistémica. De que las podemos rastrear desde sus partes hasta que llegaran a ser la megaestructura y ir hacia abajo. Pero, cuando hablamos de las teorías de las conspiraciones como algo falso y incluso que soluciona rápidamente un razonamiento sin tener que investigarlo científicamente, estamos haciendo un análisis macro, ¿no? Que es el que Buche quiere evitar. Quiere evitar ese tipo de frases totalizantes que no se pueden poner a prueba. Como decir, las grandes farmacéuticas crearon el virus de la pandemia con el acuerdo de China y de Bill Gates y crearon este sistema y ellos son los que dominan este sistema desde el año 2020, 2021. Y ellos son los que nos van a decir cuándo vamos a salir. O sea, que somos todos los individuos y todos los agentes sociales somos esclavos de esa mega corporación mundial. Bueno, eso sería una versión típica macro muy, muy grande, ¿no? Bueno, Marx hacía ese tipo de observaciones y Dursting también, pero no quizás tan burdas como les estoy haciendo yo. Es como el ejemplo que puse recién que fue un poco para exagerarlo. Eso es el telescopio de Marx. La visión micro tiene una definición de grupo social por sus relaciones internas. Estudiamos el grupo social y sus relaciones internas, o sea, por grupos pequeños. Cómo es una persona en su ciudad, en su aldea, o en su familia, o en su grupo de amigos, o en su grupo cercano. Tiene una lógica interna esa explicación micro. Decimos que un varón en una pandilla cometió algunos crímenes impulsado por la presión del grupo de amigos. En la versión macro, la definición se da por la definición de la función de un rol de un grupo. Ya no se estudia el individuo en un grupo, sino la función que cumple un rol en un grupo entero. Un grupo entero sería un grupo de generales que su rol es ocultar la verdad. O su rol es ocultar armas, o su rol es esconder cosas a la población, o defender a la población. defender a la población de un grupo de nacional. Esa sería una definición macro, ¿no? El rol de un grupo. Sería el rol de los ricos. Los ricos y los inversores cumplen la función de movilizar las economías de países en vías de desarrollo. Bueno, esa es una definición macro. Bueno, la micro la llama Buge de abajo a arriba y la macro es de arriba a abajo. Hacemos continuamente ese tipo de análisis. Los individualistas hacen de abajo a arriba y los holistas hacen de arriba a abajo. ¿Qué dice Buge? Tiene estas dos visiones que dice que tiene su parte de verdad, pero ¿qué va a proponer? El sistemismo. El sistemismo. Hay coacciones impersonales, pero no fuerzas sociales autónomas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo macro debe definirse previamente de abajo a arriba. Esta es una premisa que tiene interesante. Cualquier aseveración macro que hagamos tiene que definirse de abajo a arriba. Tiene que poderse definir de abajo a arriba. Se tiene que poder explicar desde sus partes. Si decimos que el ejército de Colombia está actuando sobre la población colombiana para llevarla a una guerra con Venezuela con el fin de invadirla, sacar al presidente y copar el territorio, digamos una visión totalmente macro, esa aseveración tiene que poderse describir de abajo a arriba. Si es una aseveración de ese tipo y no se describe de abajo a arriba, es una aseveración que no vale científicamente o no vale sociológicamente. Lo mismo podríamos decir de las vacunas. Las vacunas que estamos comprando son para que los que nos vacunemos tengamos mayor infertilidad. Bueno, está bien. Eso es una visión macro, pero si la queremos definir así tenemos que hacer el camino inverso. Ya fuimos de arriba a abajo, tenemos que ir de abajo a arriba. Entonces ahí tenemos que describir en qué lugares se está desarrollando ese tipo de vacuna, qué procesos biológicos y estudios y formación tenemos de eso para ir de abajo hacia arriba. Y ahí podemos decir esa aseveración no sea verdadera. Entonces, ¿qué dice Bushen? Que hacer esto impide el recurso a totalidades no analizables, caras a los solistas. Caras a los solistas es que les gustan los solistas. A todos los solistas les gusta recurrir a este recurso e ir de arriba a abajo. Decir los medios políticos no quieren que nos eduquemos para que los sigamos votando. y así él sigue dominándonos, ¿no? Esa es típica visión de holística y de fácil un recurso a una totalidad casi no analizable porque te la dicen no se puede, no están las partes para analizar eso. Lo que no quiere decir que eso no es cierto, pero cuando se dice así se lo dice evitando las partes de abajo arriba o el análisis de abajo arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, dice Bushen, una combinación mixta. Un micro reduccionismo y un, conjuntamente con un macro reduccionismo. O sea, un micro reduccionismo de abajo arriba y un macro reduccionismo de arriba abajo y esas dos reducciones combinadas porque para él el reduccionismo, bueno, tiene una visión negativa que es reducir una complejidad a una parte sola, pero también tiene una visión positiva que es también la de la ciencia. La ciencia siempre logra una reducción de un hecho muy complejo, solo que en un hecho verificable espíricamente. Es justamente el rol de la ciencia, poder, en una gran complejidad, poder decir a mayor igualdad a mayor igualdad de recursos, mejor la calidad de vida. Ah, esa es una reducción, que si bien es una, no es una mala reducción, en el sentido de que es una reducción que es espíricamente valadea, según Bushen, ver, ¿no? Bueno, o sea que tenemos que combinar ese micro reduccionismo con el macro reduccionismo y eso nos lleva luego, entonces, al sistemismo. El sistemismo es ese tipo de dos cosas, de dos vivas. Si alguien nos dice una afirmación de un grupo, solamente nos describe un grupo social de un bar, un bar muy cerca donde sucede algo, este, bueno, tratamos de llevarlo hacia arriba y luego de arriba abajo. Tratamos de incluirlo, que lo que está diciendo lo puede incluir en algún tipo de teoría o en algún tipo de, para que no quede simplemente en una recolección empírica de una observación, este, sino que, si vamos a hablar de los bares, de un bar, del barrio, hablemos del alcoholismo en general y de todos los bares y podemos hacer una reducción también de arriba a abajo. No solamente la violencia en un bar que vimos en la esquina, sino de la violencia en general estudiada en el sistema de los bares de nuestro país y la relación del alcohol con la violencia. entonces ahí hacemos una micro y una macro reducción con las que podemos hacer mejores aseveraciones o aseveraciones sociológicamente verdaderas. Dice, bueno, Bunger, para terminar, que me quedan unos minutos, me quedan tres minutos. Para terminar, hace unas reglas, reglas de análisis y de síntesis y de síntesis, Bunger. La primera regla es, evite estar relacionado con el sistemismo y con ir de arriba a abajo y de abajo a arriba, con el micro reduccionismo y el macro reduccionismo y la interrelación entre apas, entre acción y estructura. La regla, la regla A tiene dos reglas. La regla A es, evite explicaciones del tipo ascendente puro, ¿bien? Ascendente puro. Le decimos, este, el individuo se mueve por interés personal, quiere maximizar sus recursos y crea el mercado. Eso sería una explicación de ascendente puro. A mí los que hagan referencia al contexto, dice Bunger. Bueno, así que se puede hacer explicaciones de tipo ascendente puro, pero hay que incluir el contexto. Y para él, al incluir el contexto, estamos ampliando el análisis hacia algo macro, ¿no? Este, empezamos a hablar de, ya de, este, estructuras. Ya no simplemente de acciones, una sola, una acción, 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 sino de acción, acción y algún tipo de estructura que marca la acción. Y luego B, admita solo, provisoriamente, las explicaciones descendentes. Admita solo, provisoriamente, las explicaciones descendentes. Por ejemplo, este, que, las vacunas están para, este, que nuestra fertilidad baje. Bueno, admitámoslo solamente provisoriamente. Y, siempre que impliquen premisas suficientemente o plausiblemente verdaderas, y que describan becaripos, dice, dice Buge. O sea, que tienen que describir, tienen que hacer ahí y poner algunos conceptos un poco imprecisos, como suficientemente o plausiblemente verdaderas. En este caso, podríamos decir que, lo sabemos, lo sabemos si es, si es suficientemente verdadera. Pero quizás, mi frase, las vacunas están hechas para que, los, no produzcamos, bajemos nuestra fertilidad, quizás, no describen un mecanismo, esto sí es una condición. Dice Buge, que este tipo de explicaciones tienen que describir algún tipo de mecanismo. Porque justamente Buge le gusta la sociología de explicación mecanística. Hay que descubrir el mecanismo del funcionamiento de algo. En este caso, de la explotación a través de la ingeniería biológica y de la vacuna. Tendría que haber ese mecanismo y luego que existe ese mecanismo, podríamos ir a hacer esto. Pero si no hasta ese mecanismo, desconfiemos de ello. Y luego de eso, dice, en la medida en que no se ponga que los individuos son posiblemente barridos por irresistibles fuerzas. Esto también está relacionado con fuerzas de orígenes autónomas. O sea que, aceptémosla en la medida en que los individuos no son barridos por irresistibles fuerzas. Que es también otra forma de cráneo totalizante.